Son muy contadas las ocasiones, Guido, en que podíamos o podíamos conversar con el Presidente de la República en un clima tranquilo y sobre una temática que naturalmente incidirá también en lo cotidiano, pero que fundamentalmente es un poco que nos cuente qué ha ocurrido en estos 14 meses con él, con su familia y en general lo que llamaremos el complejo aprendizaje de manejar el poder. De modo que para nosotros es, señor Presidente, un honor y un gran gusto saber que podemos tener una entrevista mucho menos formal, mucho más tranquila y que eso también le sirva de reposo un poquito. Muchas gracias. Muchas gracias por recibirnos. Buenos días y bienvenidos acá a la Casa de Gobierno para conversar de todos los temas que quieran hablar. Para conversar, como ha hecho Raúl, relajada y amigablemente. Así es. Sí, pues, uno de los primeros puntos que quería justamente que nos cuente usted es, transcurridos estos 14 meses, ¿cuánto ha cambiado Ollanta Humala? y qué ha significado en verdad, en términos no sólo de aprendizaje, sino de tensión y de irse apropiando de un rol que en el fondo es algo que representa también a la República, al país. Es decir, el cargo de presidente obliga a ser presidente. Así es, y es todo un aprendizaje permanente, ¿no? Porque el periodo es muy variado, tenemos una población que históricamente ha estado desconfiando del Estado, ¿no? Cada ley que sale, sale para beneficiar a alguien y no al interés nacional, con una informabilidad muy alta donde tratamos de resolver las cosas en las calles. y evidentemente, al final, todos tienen el derecho a reclamar y el Estado tiene la obligación de ir cumpliendo en la medida de sus posibilidades con todos, pero asumiendo que hay una responsabilidad general del interés nacional que muchas veces nos obliga a priorizar las cosas y también actuar con responsabilidad, por un lado. Por otro lado, es el tema de cuando uno representa al Estado, al país y a la presidencia de la República, que más allá de las personas es una institución que hay que respetarla, uno tiene que ser muy cuidadoso con los pasos, ¿no? Ya no es lo mismo la época de cuando uno hace desde el llano actividad política, porque hoy día todo acto que uno hace es sujeto a cuestionamientos. Y tiene una repercusión, pues, enorme, claro. Y tiene una repercusión, inclusive hasta para las formas de decir las cosas, hay que tratar de saber cómo decirlas, ¿no? Y en el lado familiar también ha cambiado bastante, ¿no? En principio, cuando llegamos acá, una de las primeras cosas que hicimos por el lado de la familia fue comprar una cuna para el samming, comprar colchones, todo, para vivir. Pero al final nos hemos quedado viviendo en nuestra casa, ¿no? Porque como que sentimos ya el más calor en nuestra casa que aquí en la zona de residencia, que durante muchos años la zona de residencia no ha sido una zona habitada por familia. Y entonces era un poco frío para los niños. Además que mis hijas estudian en el colegio a cinco minutos en mi casa. Sí, por eso. Implicaría que tendrían que salir media hora antes con toda la cara fernal de la seguridad. De hecho, usted y su esposa. A ver, ¿cómo han manejado este horario casero? Bueno, en realidad todavía no he aprendido a administrar bien el horario casero hasta ahora, ¿no? Porque en la práctica, mis dos hijas que están en el colegio salen a partir de las tres de la tarde. Entonces yo no las veo. Las veo cuando puedo, las llevo al colegio, con Nadine las llevamos al colegio y de ahí me vengo. Pero cuando tengo actividades más tempranas me vengo de frente al palacio. Y yo salgo tarde de acá, ¿no? Yo salgo bastante tarde de acá. Pero claro, a la hora que son las dos de la mañana, tres de la mañana, igual siempre voy a mi casa. ¿Algún día lo vienen a visitar acá, no? Sí, vienen normalmente el sábado o el domingo. A veces un día de semana cuando vienen con alguna amiguita del colegio, ahora la moda es que o las invitan a una casa o ellas se invitan y a veces se vienen acá. Y yo sé que están en residencia, a veces entran a la oficina, entonces las tengo ahí, ¿no? Pero eso son momentos. Y en cuanto al más chiquito, al Samin, él está en un nido por mi casa y a las once, la mañana, once y media, sale del nido para almorzar a la casa. Y de ahí lo traen al palacio. Entonces llega acá cuando es hora de almuerzo, entonces nos acompaña un ratito y de ahí se va a dormir, hace su siesta. Y en la tardecita lo que he hecho es comprar una bombonera, le pongo ahí chocolate, gomita, esas cosas. Entonces se viene ya, se viene a la oficina un rato por los dulces, ¿no? Entonces lo veo ahí, ¿no? Quería retomar lo planteado por Raúl, es decir, preguntarle, presidente, ¿qué cosa nueva aprendió usted sobre el Perú en estos 14 meses, desde que es presidente? Y ya me doy cuenta que no dirá usted, como alguno de sus antecesores, que esta es una chamba fácil. Ya sabemos que es una chamba difícil. Sí, puede ser fácil si pones el piloto automático y dejas gobernar a los, dejas que el Perú sea administrado o gobernado. Por los grupos empresariales, o por los poderes fácticos, o por algunos ministros. Entonces te dedicas simplemente a reinar, pero no a gobernar. Pero si realmente quieres gobernar, entonces tienes que meterte en todo. Creo que una de las cosas importantes de ser presidente es que, primero, mantener un marco, ¿no? O sea, no salirnos de un marco que permita que todo el país no tenga sobresaltos. Es importante que no haya incertidumbres en el país, que la gente de a pie, el ama de casa, sepa lo que va a pasar hasta fin de año, el próximo año, tenga cierto nivel de confianza en que el Perú va a seguir teniendo un crecimiento económico. Si pudiera usted, como sucede en algunas ficciones, volver atrás y comenzar de nuevo, ¿hay algo que haría distinto, de distinta manera? Probablemente siempre hay cosas que corregir, ¿no? Nadie es perfecto. Pero normalmente yo no miro para atrás, trato de no mirar para atrás, porque a estas alturas del partido, jugando un partido, ya estoy en la cancha, estoy con la pelota, mirar para atrás es perder el tiempo, distraerme, me pueden quitar la pelota. Entonces, la idea es que creo que yo tengo una corta vía política, entraron en la política a partir del año 2005, pero la imagen y la construcción de mi visión de país lo he venido construyendo toda mi vida. Y hoy día tengo la oportunidad de poder volcar todos esos conocimientos en pos del interés nacional. Creo que en ese sentido, un tema fundamental de todo jefe de Estado es que siempre debe tener el interés nacional por delante. Más allá de intereses particulares, más allá de cosas que uno quisiera hacer, hay cosas que uno tiene que hacer de todas maneras. Sin embargo, la realidad pues lleva, primero, a descubrir que mucha gente es distinta frente al poder. Segundo, que efectivamente hay circunstancias externas que uno no puede manejar. Tercero, que hay además una especie de constante presión de la población, de los medios informativos, etc. Por saber qué se está haciendo, qué se prevé, cómo se responde a cada una de las contingencias diarias, que son múltiples. Ha ocurrido en esos 14 meses, primero, cambios de gabinete. Serios, han dificultado, han creado una sensación de excesivo cambio. Y lo segundo, ha ocurrido, en definitiva, que todo el mundo ha dicho, es nuestra gran oportunidad para pedir y presionar. Sobre todo, porque se trata de un gobierno que tiene ideas de inclusión social, de justicia social, y de reencaminar o cambiar un poco la situación económica. En otras palabras, todos estos sobresaltos, cuánta dificultad le han creado. ¿Cómo ha compatibilizado esta idea de que el poder tiene que ser permanente y previsible, y al mismo tiempo, esta marea continua de pedidos, de reclamos y de cambios? Bueno, yo partiría por decir que la línea estratégica que hemos ido construyendo antes de llegar a gobierno, creo que es la línea correcta. Me mantengo en esa línea. En eso no hemos cambiado un ápice. Más bien, nos hemos fortalecido en esa línea. Lo segundo es que hay mucha gente que se ha especializado en hablar, en dar discursos, etc. Pero una cosa es decir las cosas y otra cosa es cómo hacerlas. Es como en la fábula de eso, quién le coloca el cascabel al gato, que del dicho al hecho hay un buen trecho. Entonces, hay que saber hacer las cosas. Creo que nosotros hemos pasado no solamente del discurso a hacer las cosas. Ese es un tránsito bastante difícil porque mucha gente que acompañaron en el primer gabinete no entendieron cómo se hacen las cosas. Solo se quedaron en el tema de las palabras. Pero el tema es que cuando tú tienes que administrar un presupuesto, tienes que tomar decisiones determinadas en políticas y decisiones responsables porque cada acción que haces trae consecuencias. Entonces, mucha gente no entendió eso. Entonces, yo no tengo tiempo para detenerme y estar haciendo de maestro de escuela explicándoles cómo es esto. Tenemos que seguir avanzando y en ese avance, porque el Perú necesita seguir avanzando, nosotros convocamos a personas sin importar los colores partidarios, sino que sepan trabajar. Como varias veces lo he dicho, no importa el color del gato, lo importante es que cacen ratones. Entonces, eso hemos hecho y hoy día vamos cumpliendo de manera consistente y firme todos los compromisos que ofrecimos al país. Los niveles, digamos, macro grandes. Dentro de ese panorama, obviamente, hay una serie de reclamos sociales que no podemos obviar. Y los reclamos sociales habrían dos formas de resolverlos. Una forma es, o hasta más formas de resolverlo, pero, digamos, las dos formas que nosotros vemos que normalmente se hace es, le resuelves el problema momentáneo, le das el bono, le das el aumento, ves de dónde sacas plata, otros gobiernos comenzaron a utilizar la maquinita para hacer eso, etc. Esa forma de resolver es una forma de corto plazo. Nosotros entramos a resolver las cosas de fondo. Entonces, si hay un problema en educación, vamos a hacer la reforma educativa y planteamos, a través de una ley, de un proyecto de ley, una real reforma educativa que resuelve el problema salarial y resuelve el problema profesional. Si entramos al tema de la salud, tenemos que resolver el problema de la salud, empezando a construir un seguro oncológico gratuito, que hoy día, a través de salud y a través del FISAL, vamos a, en una primera etapa, coberturar a 20 millones de peruanos y peruanas. Entonces, faltará todavía avanzar para completar a los 29 millones de peruanos. Y planteamos, por ejemplo, la reorganización de salud, por ejemplo, ¿no? Y si es necesario, plantearemos la reestructuración de salud. Y queremos crear un sistema nacional de salud que incorpore a la sanidad militar, a la sanidad policial, al MINSA, a la salud. Que unifique los servicios de salud en todo el país. Así es. Y que permita también trabajar con sistemas como el CISOL, los hospitales de la solidaridad, y otros sistemas más de atención primaria. Hoy día, una persona tiene un problema de salud y se va a un hospital, cuando debiera entrar a un centro de salud y no congestionar los hospitales, que son ya centros especializados. Así es, pero sin embargo...